El universo es la existencia de todo lo que conocemos, de las estrellas, de los planetas, de las nebulosas y de las bellas galaxias. Pero, ¿cómo pudo formarse todo lo que existe en el universo? ¿Cuál es la clave para entender que se hayan formado las galaxias, los planetas e incluso nosotros? ¿Por qué existe la materia? Aunque parezca increíble, y por mucho que nos cueste imaginarlo, el universo no es perfecto. Si fuera perfecto no debería existir, por eso en cada átomo de la existencia hay imperfecciones. Si el universo en sus comienzos fuera perfecto, y fuera exactamente igual, se aniquilaría solo, dado que la materia y la antimateria, si se crean en partes iguales, se deberían aniquilar mutuamente, quedando solo una explosión de energía en el espacio. Esto es así porque cada partícula tiene su antipartícula, que es idéntica en masa, pero con una carga eléctrica opuesta. Si ambas se encuentran, se aniquilan mutuamente. Entonces, si en el Big Bang se ha creado supuestamente todo en cantidades iguales, ¿por qué la materia venció a la antimateria creándolo todo? ¿Cómo es posible que hubiera ese desacuerdo entre materia y antimateria creándose posteriormente el universo? El universo es tan pero tan inmenso que nuestra diminuta mente no alcanza para comprenderlo. Pero sí que es verdad que cada día entendemos un poco más sobre él. La pregunta de ¿por qué el universo existe y no se autodestruyó antes incluso de nacer? Hay que decir que es una pregunta que lleva haciéndose la ciencia cientos de años. Y cada día hallamos más y más pistas en los grandes aceleradores de partículas del mundo. Precisamente esa es una de las razones por las cuales cada vez se hacen aceleradores de partículas más grandes. Fijaos, antes de comenzar el universo, por una misteriosa razón, uno de cada mil millones de quarks, que son las partículas elementales que forman los protones y los neutros, pues bien, uno de cada mil millones decidió no desintegrarse con un anti-quark y sobrevivieron. De no hacerlo, el universo no nacería porque se desintegraría uno con el otro a partes iguales y nosotros no estaríamos aquí para contarlo. Por alguna razón el universo nació de una imperfección, llamémosle más bien una diferencia en algo. Los científicos llevan décadas estudiando dónde está esa diferencia que permitió al propio universo existir. Dicha diferencia la llaman de muchas formas, pero a mí me gusta llamarla vulneración de simetría CP, donde C representa la carga y P la paridad. Con el tiempo los científicos se dieron cuenta de que la diferencia debería de estar en cómo la materia y la antimateria se descomponen. Debería de haber alguna diferencia entre la descomposición de materia y antimateria. Así que bueno, desde más o menos los años 60 llevan investigando esa descomposición y comparándola con descomposición de materia y descomposición de antimateria. Ahora, los científicos que están operando el LHC, el gran colisionador de hadrones, que bueno, como sabéis es el acelerador de partículas más grande del mundo, pues han observado ligeras diferencias en la descomposición de partículas y antipartículas que contienen un componente básico de la materia, al que llamaron quark en canto. Esta diferencia en la descomposición de este tipo de quarks nunca se había visto. Variaba su ritmo. Eso es una clara vulneración de la simetría de carga-paridad y podría explicar incluso la creación del universo, o al menos ser una pieza clave para explicar por qué el universo acabó creando materia. Bien, este hombre, que es el profesor Sheldon Stone, de la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos, se quedó muy impresionado al ver los resultados y dijo que esto era un hito histórico que nos podría proporcionar la evidencia definitiva de por qué se creó el universo. Ahora los investigadores se enfrentan a una nueva era en donde van a tener que realizar, seguramente, una nueva física. Una nueva física que explique por qué estas cosas suceden así. Por lo de pronto, solo tenemos pistas y señales de que esto ha sucedido. Pero digo yo, ¿podrían existir otros universos más perfectos que el nuestro en donde materia y antimateria se aniquilasen y quedara simplemente energía? ¿O es que todos los universos que se puedan formar son como este? Si es así, podríamos tener una infinidad de universos. Porque, bueno, si en todos los universos la materia vence a la antimateria, entonces, pues, nuestro universo, pues, supuestamente no sería el único que existe, ¿no? De la misma forma que se ha formado este, se podría formar otro y otro y, en definitiva, muchos más. Sería como poner los ingredientes en una sartén cósmica y saber el resultado de antemano. En este caso, el objetivo último es que la materia se conozca a sí misma. Un resultado que da mucho que pensar. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta la próxima.